Muy buenas chicos y chicas, no hay nada más, estamos en otro vídeo de Captain Shubase 0 Y este es el primero del año, el primer eventillo que nos meten Y bueno, aunque ya lo han metido hace unos días Yo no pude traerlo hasta ahora Y aquí estamos, vamos a ver un poco de que va Vamos a ver las noticias, que es donde nos ponen siempre que es lo que han salido Que es lo que han traído, mejor dicho Y bueno, tenemos un traspaso pre-minuta, un partido del sueño De gemas de pago, también un traspaso Traspaso de año nuevo Y una campaña, es lo que sale el año siguiente Vamos a empezar por el tema de los traspasos Bueno, por aquí no hay nada nuevo que han metido Vamos a ver el tema de los traspasos Han metido un traspaso, un jugador bastante bueno Para los europeos, la verdad Pero bueno, ahora vamos a ver, primero vamos a ver los traspasos Tenemos aquí el mismo, solo traspasos de pago Y este es gratuito, bueno, para las monedas del juego y demás Y luego tenemos aquí estos traspasos Un ticket de estos, el primer ticket Lo consigues en la tienda, te lo dan gratis Vamos a ir, vamos a ir, a ver si os lo puedo enseñar Aunque bueno, como ya lo he cogido, no me va a salir, lógicamente Aquí nada más que entráis por tiempo limitado arriba Al final de todos estos, os saldrá uno que os da un ticket de esos traspasos Está muy guay cogerlo, yo voy a hacer la tirada ahora en este vídeo Que os voy a explicar todo Y nada, a ver que tal, a ver que tal me da la cosa Luego volvéis a estas traspasas diarias Que se prometen la encuesta del evento Y aquí pues utilizáis el sustento Aquí es una tirada, un ticket de son 10 O sea, dais un ticket y os dan 10 tiradas Y tenéis una bonificación de un ticket de 10, de 5 o de 3 Vamos a ver ahora lo que es y demás cositas Luego aquí pues necesitáis uno de 5 para tirar Y pues bonificación 5 o 3 o habilidades al máximo Y en el de 3, pues una bonificación de 3 o habilidades al máximo Y luego nada, estos que ya estaban Tampoco podemos decir de ellos Que ya sabéis cómo va Así que básicamente los principales son los de arriba Si esto quieres, si esto quieres, lo vemos Voy a bajar un poquito más la música Bueno, por ahí así está Me acerco y ya te viene un poco más al micro Y listo Vale, aquí tenemos los dos traspasos Como he dicho, es el mismo Son los mismos jugadores Bueno, cambian cómo van los step, o sea, cómo van los niveles Esas cosas cambian Porque aquí para empezar no hay niveles Pero aquí sí que hay niveles de 1 al 5 Y bueno, te van dando cositas en cada nivel Y cuesta también más cada nivel Empezáis con 300, 800, 1300, 1800 y 2300 O sea, 2300 Pero claro, en el 2300 Pues un jugador destacado garantizado Pero como es de pago Son muchas gemas Así que bueno Lo que vamos a hacer Vamos a ver al jugador Que ya os digo que está bien Yo lo he mirado Esta vez sí que lo he mirado Y está bastante guay Está bastante chulo Lo único que claro Para, bueno, por un equipo Ya sabes, europeo O alemán O cosas de estas Si no, pues no os va a servir de mucho Estadísticas todas por encima de 10.000 Esto ya, bueno Además, como se puede despertar O sea, puede tener las 6 estrellas Nivel 100 Pues es normal El disparo Casi en 20.000 Esto está muy bien La habilidad de equipo La verdad es que es bastante buena Porque da un 20% A los jugadores de fuera de Japón Por eso he dicho Por un equipo europeo O un poco mixto Que no sea japonés Que sea de fuera de Japón Pues este 20% Viene muy, muy bien Pero más son estadísticas O sea, que está muy guapo Características Viene con 3 características Esto ya es algo a destacar Milagro Pues le aumenta un 35% Todas sus estadísticas ¿Vale? No el poder de habilidad Sino las estadísticas Cuando se activa el tiro milagroso Se activa el tiro milagroso Y aumenta un 35% Todas sus estadísticas Luego una habilidad plus Pues da una habilidad más Algo que tenga equipado Que tiene un tiro que tiene 2 Pues ahora tiene 3 Un regate que tiene 2 Pues ahora tiene 3 Que bueno Pues eso Una más Espíritu de lucha Pues esto Cuando remates O sea, bueno Cuando tengas un duelo Con el Wakabayashi Que básicamente Solo le puedes rematar Porque es un portero Vas a ganar un 100% De potencia de habilidad Entonces esto Para marcar a Wakabayashi Que es el portero estrella Japonés Pues está muy muy bien Básicamente Este 100% De potencia Este sí que es potencia de habilidad Le sumas un 35% De las estadísticas Le sumas otro 20% De aquí De las estadísticas O sea, está muy guapo Con estas dos cosas Ya tendrías Durante el tiro milagroso Ya tendrías un 55% Más el 100% De la habilidad O sea, está muy bien Está muy guapo La verdad Como he dicho Puede despertar Así que esto Se le puede meter Más caer Vamos a ver La valoración Tiene 2 usos Gracias a su pasiva Pues tendría 3 Aumenta con disparos O sea, está muy bien Y aumenta la potencia De habilidad En un 50% Durante un duelo Valor de incremento 1,5 veces Con un combo Con un combo 3 2 veces Con un combo 4 Y 3 veces Con un combo 5 Bueno, que le aumenta Un 50% Y aparte de eso Pues aumenta 1,5 sea un combo de 3 2 sea un combo de 4 Y 3 sea un combo de 5 Lo del combo Ya sabéis La ruedita esa Pues lo tiráis Que puede cargar A 3, a 4, a 5 Pues eso Y está muy guapo Está muy guapo El 50% Pues es perfecto Porque le aumenta Siempre la potencia De habilidad En cualquier duelo O sea, está perfecto No tiene que ser Contra ningún jugador En especial 8700 Está muy bien eso Y nada Vamos a ver un poquito La probabilidad de aparición A ver si puedo ver un poco por encima Vemos que es de 2 estrellas De 3 10% Siempre es la misma No cambia Y hay un 1% O sea, hay un 99% De que no te salga Y un 1% De que te salga Así que bueno Podéis tirar y probar Si os interesa Ya os digo que 4 es bueno Pero es difícil que no Luego esto Vamos a tirar Y básicamente Como podemos ver aquí Todos los jugadores Aparecen con evolucionados A 5 o superiores O sea, todos los jugadores Que tires de aquí Te aparecen con 5 o 6 estrellas Eso está muy guapo Y luego Pues hay de todo Hay un pupurrí de jugadores Así que vamos a tirar una Vamos a ver Que tal La única que tengo Vale Uy, jugadores nuevos Bien, perfecto Bueno No es que lo necesite Pero está muy bien Además es a 5 estrellas O 6 5 o 6 Ya veremos Vamos a ver en el final Otro más 2 Perfecto Y luego Los que ya tengo Pues son copias Que están muy bien Porque me dan muchas Eh, muchas fichas Para luego subir a los jugadores Que ya hay 3 jugadores nuevos Bien, bien Oh, acaba ya Sí, tengo que ver cuál es Pero me puede interesar Para el equipo 4 jugadores de 10 4 nuevos Nada mal Bueno Bueno, esto me puede servir Para el equipo De secundaria Creo Vamos a ver ahora todo Voy a ver un poco de agua Un 300 Y me han dado 1 de 3 Nos hubiera molado 1 de 5 Y demás Pero 1 de 3 ha caído Bueno Eh, todos de 5 estrellas Ninguno de 6 Eso no No hubo suerte 200 por cada uno Se está muy bien Mmm A ver, a ver Estoy mirando unas cositas Uh, también he conseguido este cotillo Pero no me ha aparecido Ahora, estos supongo que eran los que ya los tenía menos Y han evolucionado a 5 Vale Quiero entender No sé exactamente cómo va A veces es un poco lioso esto Vamos a ver esta bocabayashi Eh, selección japonesa Vale Mmm Bueno, esto luego lo miraré yo por mi cuenta Pero básicamente ya veis cómo funciona Este me viene para secundario Me viene perfecto Eh, sí, porque es de secundario Me viene perfecto Pero básicamente ya veis cómo va estas cositas Así que vamos a hacer la tirada con los de 3 Y me puede salir en los de 3 Me puede salir uno de 3 O habilidad máxima Eh, hombre Yo pareciera que me salga esto De 3 y de 5 para poder tirar Ahora de 5 no me va a salir Porque ya he gastado aquí Aquí hubiera molado 10, 10 y así Pero bueno Ha salido una de 3 Eh, seguramente salga la habilidad máxima Bueno, creo que salga de 3 Pero bueno Oh Pues he tenido suerte Jugador nuevo Hola Sniders No te voy a utilizar nunca Pero hola Sniders Bienvenido Bienvenido seas al equipo Bienvenido seas al equipo Y me salió habilidad máxima Es que lo sabía Era lógico Eh, vale Este se ha evolucionado 5 5 Perfecto Oye A ver este Sniders ¿Cuál es? Vale Bueno No lo voy a utilizar Pero está guay Acabo de evolucionarnos Cuantos Así porque sí Bastante Bueno No nos vamos a entretener más Iban a mirar ahora aquí A los jugadores Pero bueno No nos vamos a entretener más Vamos a ir a Historias de evento Aquí tenemos este Un partido de ensueño Que vamos a mirarlo desde dentro Lógicamente Hacerlo Porque esto es diariamente Cada día podéis hacerlo hasta 3 veces Luego ya no Bonificación Pues estos jugadores Tienen bonificaciones El del evento El último Chubasa Y bueno El Snider de ahora también Y luego pues alguno más por aquí Así suelto Misiones Tenéis la primaria O sea la diaria Perdón Que os da 5 de estos Que son las que me tienen que dar un partido Y luego tenéis la general Que es Enfrentándose a cada una de las secundarias ¿Vale? A la de Snider Pierre Napoleón Tal 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 Pues si le ganáis Os dan 10 Fichitas de estas Ahora vais a ver Para qué son todas esas fichitas Bueno de hecho vamos a mirarlo ahora Que es el tema del mercado Que es para lo que os valen las fichas Para comprar aquí en el mercado Y en el mercado pues hay cositas muy guapas Están los bolones negros Luego que más había por aquí guapo Aquí debajo Bueno aparte de los del 4 Del 6 Del 8 Tenéis los de 10 Que son muy buenos estos Como ya he dicho en otros vídeos Los de 10 Que son geniales Y de hecho Yo si fuera vosotros Es por los que tiraría Si necesitáis alguno Para alguna habilidad Pues tiraría para lo del 10 Porque es Es difícil de conseguir Se puede conseguir en los eventos Y nada Lo demás podéis conseguirlo luego por ahí Los pales de bonificación Tampoco son para tanto La verdad Y los de traspaso raro tampoco A estas alturas Los balones negros están bien Por supuesto Si necesitáis despertar alguno Pero esto lo podéis conseguir Un segundito Esto lo podéis conseguir también Con la liga Y con la historia de evento Estas que hay permanentes De Kira creo que es Antes de Kira Así que bueno Lo más guay Es otro ¿Cómo funciona esto? Pues esto tenéis Tres veces Vale Tres intentos Para enfrentaros aquí Y nada Ya está Es que no hay más Os enfrentáis Os toca un equipo de primaria Y a ganarle Es que no hay mucho más No hay nada No hay nada especial La verdad No Son simplemente Tres veces al día Os dan unas gemas Que no sé ahora cuántas son Lo ponen aquí Yo como ya las he conseguido Pues no sale nada Eh Bueno Las reglas del partido Es que los palos secundarios Ganan 100% Pero bueno Con mi equipo este Puedo con ellos De sobra Es bastante bajo 150 Eh Nada Es cortito el evento Tirar ahí en mercado Y A ver que os sale O sea Tirar en mercado Perdón Eh Comprar en mercado Esas de 10 Lo recomiendo mucho Luego tirar aquí En los traspasos Y a ver que os sale A ver si tenéis suerte Más suerte que yo A mí me han salido cosas guays Pero no es lo que necesito Así que bueno Por lo demás De estos no han metido más El último que han metido Ha sido El de El de señor soda Aunque no lo he traído Porque bueno Tampoco había mucho que traer Funciona igual que los otros Y te dan una carta Y ya está Estoy esperando Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está A ver, que ya estamos Que esto se ha parado un momentito Eso, que bueno, estoy esperando a que metan el de Hyuga O Max Lender, como lo conozcáis Y nada, por lo demás tampoco hay mucho más que decir Tenéis aquí un desarrollo jugador Han metido la de Mikami Así que tirar por ahí algunos partellinos Que están muy guay estas cositas Lo único que ahora, pues, están los silbatos Y ya sabéis que es igual Os dan una ficha de estas Dan silbatos, con silbatos podéis comprarlo en el mercado Y bueno, rollos, lo de siempre Nada Estos todos, espero que os haya gustado Ya sabéis Bueno, hacer esto de Gloria Gloria comenzando Esto hacerlo, está muy guay Se consigue fácil las fichas estas Eso que yo no os pago todos los días Y ya he conseguido 500 Así que está bastante guay Total son 1200 Luego si queréis recibir más recompensas Pues vais a recibir más Y pagáis Pagáis lo que sería el pase, el ticket Como queráis llamarlo El pasaporte premium Lo llaman aquí Pues pagas el pasaporte premium Y obtienes las recompensas Que, bueno, las que te pongan ahí Estas inmediatas Y luego esto es lo máximo que podéis conseguir 3 de estos 100 balones 3.150 de estos Como ya había dicho Y los 10 de estos Bueno Esto ya es valorar cada uno Si le interesa a uno No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartirlo Feliz 2021 Y Dejadlo que les damos en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo